Hola, Señora de la Santa Cruz de Jesús, en el Miguel Libro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo friamente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. En aquel tiempo Jesús gritó, así lo dice San Juan, que gritó. Y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Es una clara demostración de rectitud de intención. No hace las cosas ni por él ni para él. El que me vea a mí, vea a aquel que me ha enviado. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que crea en mí, no siga en las tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no les juzgo. Porque no he venido para quejugar al mundo, sino para salvar al mundo. En este pasaje bíblico, Jesús da respuesta a todos aquellos que aún viendo todos los milagros que había hecho delante de ellos, no creían en él. Dice, pocos versículos antes, este capítulo 12 de San Juan. Un discurso del Señor, al que nos tiene acostumbrado San Juan, un discurso largo, en el que Jesús mismo nos va como sintetizando su misión. ¿Para qué ha venido él? Él es la realización y la revelación plena de Dios. No simplemente un mensajero más, un ángel que va delante de mí, o un mensajero como Juan el Bautista, o un profeta, o un juez incluso, que viene a tener paz entre ellos, o un libertador como Moisés. No, no, él es la realización plena de esa revelación de Dios. Por eso, cuando la Iglesia Católica, no haciendo alardes de exclusividad, sino de la revelación plena de Cristo, pues expone la verdad de la doctrina de Cristo. Así como nos dice el prólogo de este libro de San Juan, a Dios nadie la ha visto jamás, el hijo unigénito que está en el seno del Padre, él lo ha contado. En el Antiguo Testamento, el libro del Éxodo, nos dice que a Moisés le pide a Dios que le deje ver su rostro. Y Dios le responde, yo haré pasar ante tu vista toda mi bondad y pronunciaré delante de ti el nombre de Yahvé. Pues hago gracia a quien hago gracia, tengo misericordia a quien tengo misericordia, pero mi rostro no podrás verlo, porque no puede verme el hombre y seguir viviendo. Ahora ya ha llegado el momento de la plenitud de los tiempos, la encarnación, y ocurre este cambio en esta búsqueda del rostro de Dios, porque ahora se puede ver el rostro de una persona, Jesús. He manifestado tu nombre a los hombres, dirá unos capítulos más adelante ya en ese otro discurso o oración sacerdotal en la última cena. Yo les he dado a conocer tu nombre. Por eso, Señor, te manifestamos nuestro agradecimiento y nuestro reconocimiento, porque tú nos has manifestado la bondad, la grandeza, la divinidad hecha carne. Nunca mejor modo de desportarse a tu altura, porque se ha hecho como hombre, como tú y como yo. Y tenemos que agradecer al Señor pues lo mucho que nos da. Y yo creo que en ese tiempo de Pascua, tiempo de alegría, también es un tiempo de agradecimiento, de acción de gracias, porque después de la pasión, muerte y resurrección, el Señor se quedó en nosotros, se quedó con nosotros en la Eucaristía, acción de gracias. El agradecimiento a Dios por todos los bienes es una manifestación de fe, de amor, por supuesto, de esperanza. Y tenemos innumerables motivos para estar agradecidos al Señor que se nos ha hecho ver o se nos ha hecho ver a nosotros, que no somos mejores que nadie, que no somos mejores que los demás, que hay tantas personas, dicho entre comillas, que podrían aprovechar mejor las gracias recibidas. Por eso sí hemos recibido muchas gracias, esa plenitud de la gracia, le hemos de dar gracias a Dios. Hay una activista, una periodista y activista social y activista laboralista, que es una mujer que abarca finales del siglo XIX y casi todo el siglo XX, que se llama Dorcidei, que esta mujer, además, también era oblata benedictina y era una fiel practicante católica, pues ella, siendo miembro de la Iglesia católica y muy devota, era conocida por sus campañas por desjusticia social, en defensa de los pobres y de los necesitados y fundó, junto con un tal Peter Mourin, fundó el movimiento del trabajador católico, en el año 33, si quieres es un sindicato o algo así, pues ella cuenta cómo le iba en la oración y la experiencia que va adquiriendo en la oración. Dice, me quedé sorprendida cuando descubrí que estaba empezando a rezar diariamente, como un sonsonete irónico y burlón que me venía a la memoria esta frase, la religión es el opio del pueblo, porque claro, se le quedaba con el tema del marxismo, ¿no? Sin embargo, llegó un día en que pensé así, rezo porque soy feliz, no porque me sienta desdichada, no me vuelvo hacia Dios agobiada por la tristeza ni por el dolor ni la desesperación, cosa que le pasaba tanto a Marx como antes a, si quieres, a Freud o a todos estos pensadores que en el fondo manifestaban como su opresión de Dios, como si Dios le oprimiera, y ella lo dice, no me vuelvo hacia Dios agobiada por la tristeza, ni por el dolor ni la desesperación, para recibir consuelo o para conseguir algo de él, animada al ver que rezaba por agradecimiento a Dios, seguir rezando, rezaba por agradecimiento a Dios, y digo ella que estaba metida en medio de esos luchas, digamos, pero luchas cristianas por conseguir los derechos de los trabajadores año 33, año complicado, ¿no? posterior a la primera recención, y esta mujer pues ahí estaba, la Salud de Escritura nos invita constantemente a dar gracias a Dios, los signos, los salmos, las palabras de todos los hombres justos, están penetradas de alabanza y de agradecimiento a Dios, bendice, dice el Salmo 102, bendice alma mía a Yahvé y no olvide ninguno de sus favores, recuerdo hace años en un encuentro, una convivencia, en unas jornadas de estudios sobre los libros sapienciales, donde un profesor de la Universidad de Santa Cruz de Roma nos hablaba de los salmos, iba declarando los 150 salmos y están los salmos de acción de gracias, el agradecimiento es una forma extraordinariamente bella de relacionarnos con Dios y con los demás además, es un modo de relación muy agradable a Dios que anticipa de alguna manera la alabanza que le damos por siempre en la eternidad en la Eucaristía, por eso dice además el Señor que le agradecemos que haya venido a visitarnos, te daré gracias entre la nación del Señor, contaré tu fama a mis hermanos, rezamos en la liturgia de la misa algún día en la antífona de entrada bendice herma mía Yahvé te puedo repetir el salmo 102 en el Evangelio vemos como el Señor se lamenta de la ingratitud de unos leprosos que no saben ser agradecidos después de haber sido curados ya nos acordaron de quién les haya devuelto la salud su familia su trabajo esta semana santa estuve viendo la película bueno me hizo que iba a no ver la película de Benur y si recuerdas Benur pues mi mano se la acordaba de memoria iba diciéndole el nombre de que ahora pasa esto y ahora esto otro y ahí me da igual que me contara el final pues ya lo sabía pero como Benur pues su familia su madre y su hermana pues se han contagiado de la lepra como él intenta rescatarlas pero no puede y quien las limpia es el Señor el Señor se duele también de la ciudad de Jerusalén que no percibe la infinidad misericordia de Dios al visitarla y nosotros estamos ahora con el Señor junto a nosotros en el salario y está permanentemente en este salario en esta casa le damos gracias el Señor trata de acoger como el polluelo a las gallinas eso que tantas veces o la gallina a los polluelos mejor dicho eso que oímos de vez en cuando ¿no? eso es el cacarear de las gallinas pero puede recordar eso el don que le hace el Señor a Jerusalén a tratar de acogerla como la gallina reúne a sus polluelos bajo sus alas ¿cuántas cosas te da me da nos da el Señor? ¿cuántas cosas nos ha dado? agradecer dice Santo Tomás de Aquino es una forma de expresar la fe pues reconocemos a Dios como fuente de todos los bienes y de humildad pues nos reconocemos pobres y necesitados San Pablo animaba constantemente a los primeros cristianos a que fueran agradecidos dar gracias a Dios porque esto es lo que quiere Dios que hagáis en Jesucristo considerar la ingratitud como una de las causas del paganismo dice con mucha fuerza en la carta a los romanos y San Pablo dice San Juan Crisóstol comentando esas cartas de San Pablo en sus sermones San Pablo da gracias en todas sus cartas por todos los beneficios de la tierra y su raya San Juan pico de oro démosle también nosotros por los beneficios propios y por los ajenos por los pequeños y por los grandes yo debo reconocer que doy gracias a Dios cuando veo que pues llego al oratorio después de comer en el colegio y veo que un niño está haciendo el vía crucis vía crucis que con un pequeño esfuerzo pero con esfuerzo es impreso para que los niños puedan tenerlo en una sola hoja plastificada aunque un poquito pequeña la letra pero que les quepa para que puedan hacer el vía crucis con cierta tranquilidad y soltura o bien cuando un niño te dice con una hojita que le hemos dado esto en este mes de mayo donde está el rosario impreso pues te viene con la hojita al despacho que estás tú ahí tranquilamente preparando pues esta meditación y te viene un niño diciendo enseñándote la hojita diciendo me da un rosario pues lo agradeces porque ve que el enano va a rezar el rosario al oratorio San Juan Cristólogo añade hablando de la acción de gracias que cuando un día estemos en la presencia de Dios para siempre comprenderemos con entera claridad que no solo nuestra existencia se la debemos a él sino que toda ella estuvo llena de tantos cuidados de tantos dones de tantas gracias de tantos beneficios que dice San Juan Cristólogo que superan en número a las arenas del mar ayer le preguntaba a un niño que si prefería el pueblo donde vivía antes bueno la ciudad más de 100.000 habitantes la ciudad donde vivía antes o Madrid me decía la ciudad y yo me decía es que es porque es un me metía con él y le decía pero tiene una playa estupenda y yo digo eso no es playa está bien la playa pero mira la playa grande que tiene el mío y estábamos discutiendo sobre qué playa era la más grande al final reconoció que la mía pero bueno la suya también está aunque ya está metida en el Mediterráneo no está todavía en el Atlántico pues que superan en número las arenas del mar señor que te demos gracias acostúmbrate dice San José María a elevar tu corazón a Dios en acción de gracias muchas veces al día porque te da esto y lo otro porque te han despreciado porque no tiene lo que necesitas o porque lo tienes porque hizo y este mes de mayo es un buen momento tan hermosa a su madre que es también madre tuya porque creó el sol y la luna y aquel animal y aquella otra planta porque hizo aquel hombre elocuente y a ti te hizo premioso dale gracias por todo porque todo es bueno hemos leído tantas veces en camino agradecidos agradecidos al Señor el Señor nos enseñó a ser agradecidos hasta por los favores más pequeños y lo recoge San Marcos pero no San Mateo ni un vaso de agua que deis en mi nombre quedará sin su recompensa con virtud humana la gratitud constituye un eficaz vínculo entre los demás decía antes que era algo bueno para Dios y para los demás la famosa frase de Saludía Popular es de bien nacido ser agradecidos yo debo reconocer que me hace mucha gracia cuando escucho a una madre que le dice a su hijo o a su hija como se dice ya el niño con frase ya repetida muchas veces seguro gracias gracias bueno pues la madre está insistiendo está insistiendo y lo insiste muchas veces pide a la Virgen en este mes de mayo que nos ayude que nos recuerde muchas veces como se dice y que tú y yo le digamos al Señor gracias Señor gracias por esto por lo otro y también como decía San José María ese niñotis por lo desconocido cuando somos agradecidos con los demás guardamos el recuerdo cariñoso afectuoso de su beneficio aunque sea pequeño y pensamos pues tengo que devolverle amor con amor se paga en muchas ocasiones solo podemos decir gracias o algo parecido como el niño que no puede darte nada más pero en la alegría que ponemos en ese gesto va nuestro agradecimiento y todo el día está lleno de pequeños servicios y regalos de quienes están a nuestro lado pues también agradecerle las cosas a los demás a los demás cuesta poco manifestar nuestra gratitud y es mucho bien el que se hace se crea un ambiente pues eso favorable hay una película que recordará del año 94 en 1994 la traducción al castellano el doblaje de esta cosa en español se publicó bajo el título de te puede pasar a ti en cambio en Hispanoamérica es lotería de amor el argumento es de un policía de un buen policía tal Charlie que está casado con una mujer Muriel un poco ambiciosa y que solo sueña con tener mucho dinero y abandonar el humilde barrio de Queens un día entra con su compañero en una pequeña cafetería como no tiene dinero para dejar propina le hace a la camarera una promesa una talibón si gana en el próximo sorteo de la loto compartirá el premio con ella e inesperadamente el billete resulta premiado con 4 millones de dólares que no está nada mal el riesgo de los años 90 para desesperación de la mujer Charlie que no tenía ninguna obligación le entrega la mitad los 2 millones a la camarera la mujer desde luego no está nada contenta pero todo esto hace que empiece a cambiar para los 3 la vida en otros muchos sentidos la prensa si la televisión se hace eco del insólito caso etc etc ya te digo el película se llama Te puede pasar a ti en español pues el poeta Virgilio dice mientras los ríos corran al mar y hayas estrellas en el cielo debe durar la memoria del beneficio recibido en la mente del hombre agradecido en la en internet hay una discusión que de vez en cuando se se aviva sobre la conveniencia o no de responder a los mensajes con otro mensaje de gracias las estadísticas son contundentes e inapelables se generan billones de correos electrónicos y de sms o de whatsapp adicionales se pierden miles de horas laborales abriendo y gestionando estos correos y se colapsan bandejas de entrada del correo personal y hasta servidores bueno un poco exagerado el tema pero bueno pero sigue gente diciendo hay que agradecerlo cada mensaje de gratitud que recibes tú aunque sea un simple gracias por algo que pues ayer ayer mismo ayer me mandó alguien una cosa y se la contesté pero me dijo bueno pero quien te lo puede resolver mejor es fulanito de tal que ya se le ha pasado fulanito de tal me lo contestó y también le dije gracias y después una madre del colegio me pidió un correo electrónico de otro del colegio y pues le pasé gracias bueno no pasa nada por dar gracias que se colapsan los servidores bueno pues mira hay servidores que ya están colapsados y te devuelven un mensaje diciendo el buzón de correo electrónico está lleno sentimos no poder contestarle y es una oficina de servicio público pero bueno te molesta eso sí que te molesta la persona agradecida con Dios lo es también con quienes la rodean con más facilidad sabe apreciar esos pequeños favores y agradecerlos en cambio como decía antes lo contrario el soberbio que solo está en sus cosas es incapaz de agradecer piensa que todo le es debido y se olvida de agradecer es que me he olvidado de dar gracias me he olvidado de dar gracias perdón me he olvidado de dar gracias no, no te has olvidado es que ni se te ha pasado por la cabeza porque estás a tus cosas estás a tus cosas si estamos atentos y a los demás apreciaremos a nuestro alrededor las muchas cosas que nos hacen pues esa persona que nos limpia la casa que ordena los muebles esa persona que hace ese detalle de servicio de pues no sé de poner los platos o de coger digo es que los niños ni otros cuentas no es decir tengo el encargo de poner la mesa tengo el encargo de sacar el lavaplatos pues lavaplatos o la persona que a lo mejor sin darte cuenta te acaba de planchar o de llegar la ropa limpia o de esas personas que pues te bajan la persiana o te suben la persiana o te cierren la puerta o te dejan ese paquete que te ha llegado de correo o bien pues el otro día se contaba al portero del colegio que había entrado yo en coche en el colegio y mirando hacia portería le había dado las gracias y no estaba allí no estaba allí digo mira me acuerdo de una persona que conozco que es ciego totalmente José Enrique que totalmente ciego y que es muy fresco de él cuando entra en el edificio donde vive o donde va con alguien siempre se gira hacia la derecha y saluda al portero buenos días Manolo y Manolo a veces no está pero él saluda entonces con quien va pues se queda sorprendido y va como se da cuenta que está aquí Manolo y Manolo no está a veces entonces le contaba eso a Jesús y se reía se reía y ya nos gastamos la broma de saludarnos ahí aunque no estemos casi pues sí es el portero me dice agradecimiento es la persona de la farmacia que tantas cosas tanta gente que te está haciendo pequeños servicios aunque sea su trabajo sociedad agradecida hay un libro que me encantó cuando lo leí y de vez en cuando lo recomiendo que reconozco que es un poco pesado a veces que ya es antiguo charlas acerca de la gracia de un francés Charles Jornet que dice porque estamos rodeados de sus cuidados el señor que estamos rodeados de sus cuidados y favores nos inunda la gracia de Dios nos inunda la gracia de Dios estar agradecidos y Garigul Arán dice los santos nos han dicho respetidamente que la acción de gracia sagramental es para nosotros el momento más precioso de la vida espiritual cuando recibimos al señor en la Eucaristía es el momento más importante es el momento más importante el amor a Cristo que se ofrece por nosotros dice San José María nos impulsa a saber encontrar acabar la misa unos minutos para una acción de gracia personal íntima que prolongue en el silencio del corazón esa otra acción de gracia que es la Eucaristía ¿cómo dirigirnos a él? ¿cómo hablarle? ¿cómo comportarse en esos minutos después de la comunión? no se compone de normas rígidas en la vida cristiana dice San José María pienso sin embargo que en muchas ocasiones el nervio del suyo diálogo con Cristo de la acción de gracia después de la Santa Misa puede ser la consideración de que el señor es para nosotros rey es médico maestro amigo y él lo explica porque es rey porque es médico porque es maestro porque es amigo evidentemente nosotros lo sabemos muy bien pero que no dejemos de agradecerlo y también da gracias ayer al terminar la misa con los niños de tercero de primaria le daba gracias también al señor lo acaricia pero también le da gracias al ángel de la guarda de los niños que tanto les protege pues da gracias por mí tú lo sabes hacer mejor le podemos decir al ángel de la guarda dale gracias a Dios por mí tú lo sabes hacer mejor o darle gracias pues también a San Miguel que nos defiende en el peligro y esta anécdota la saqué de este sedrote fallecido este año además pasado amigo mío de Coruña que recogió después las anécdotas de años y años en el colegio de niñas de Coruña de Montespiño un pequeño de cinco años le preguntaba a su madre mamá tú le das gracias a Jesús por haberme tenido a mí o por tenerme a mí como quieras porque yo si quieres las doy por tenerte a ti Jesús en la cruz nos entrega a su madre y nos la entrega como madre nuestra pues dale gracias a la Virgen Santísima por ser tu madre y por haberte acogido con los brazos abiertos en ese momento en la cruz ninguna criatura como la Virgen que llevó en su seno durante nueve meses al Hijo de Dios podrá enseñarnos a tratarle mejor en la acción de gracia de la comunión en la acción de gracia de cada día acudamos a ella te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación te pido ayuda para ponerlos por obra madre mía inmaculada San José mi Padre y Señor ángel de mi guarda intercede por mí con la acción de gracia de la acción de gracia de la acción de gracia